Pero antes de irnos a la pausa tenemos información, Edgardo Reto nos informa desde Chiclayo, Edgardo. Directo en directo, el juez del octavo juzgado de investigación preparatoria declaró infundado el pedido de cese a la prisión preventiva del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Pichotito, acusado por los delitos de homicidio y organización criminal en el caso de los huachiturros de Tumán. El juez del octavo juzgado de investigación preparatoria, Carlos Chanamé, tras escuchar los alegatos de la defensa de Oviedo y del fiscal Juan Carrasco, millones a cargo del caso, decidió no otorgar el cese de prisión preventiva. Hay que precisar que el fiscal Juan Carrasco se presentó hace unos días a la audiencia del cese de prisión preventiva, pese a que existiría un plan desde el penal de Chiclayo para que atenten contra su vida. En la audiencia, el fiscal Carrasco dijo que era muy determinante. Oviedo, en este caso, es acusado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Manuel Rivarachín Gascos y Percy Farro Vite en el caso de los huachiturros de Tumán. La defensa de Edwin Oviedo argumentó que ya no existiría peligro de fuga y obstrucción a la justicia por parte del acusado Edwin Oviedo. Sin embargo, el fiscal Juan Carrasco dijo que sí existiría una obstrucción al tema de este caso y por ello debería continuar la prisión preventiva. Hace unos minutos el juez se acaba de pronunciar y el señor Edwin Oviedo continuará en el penal de Chiclayo donde cumple prisión preventiva por 18 meses como medida de prevención. Directo en directo, RPP Noticias.